Bueno, y ahorita vamos a tener en cuenta aquí a Alex, que ya acaba de entrar por estos lados, vamos a conectarnos de inmediato con él, con más personas, ahí está, Masterclass del Urbis Zimbal, ahí está, sí señor, compadre, ¿cómo estás papá? ¿Todo bien o qué? ¿Y ahí tú? Bueno, gente uniéndose súper, súper, ahí gente conectándose firme para escucharte, y bueno, aquí estamos saludando a la gente. ¿Qué andas tú? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿cómo te trata la cuarentena? No, pues por acá en Bucaramanga, ¿todo bien? Dándole. Comiendo las hormigas traceronas. Sí, y total. Ok, ¿cómo están mis planes musicales? ¿Estás trabajando, estás grabando por allá? Te mando saludos de Ecuador. Hola. Te mando saludos de Ecuador. ¿Quién es? Sí, sí, ahí está, mejor dicho, Javier Velázquez. Ah, Javier, un abrazo. Excelente. Bueno, ahí tenemos aquí la compañía del segundo semestre de percusión, dirigido por Eric Franco, que ahí está, Eric de Colombia. Bienvenido. Conectadísimos. Y bueno, cuéntame Alex. Había saludo. Nacido en Cincelejo, Sucre. Cincinari, sí, Cincelejo, Sucre. En el hall de Cincinari, en 1981, comienzas tu, cuéntanos ya después de, ¿en qué cuna naces? ¿Cuna de tambor o el tambor llegó después? El tambor llegó después. Bueno, mentira, que en mi familia, por parte de mi papá, tengo un primo que falleció, una insignia del folclor del porro, el que hizo la canción Armando Contreras, es primo mío, es sobrino de mi papá, el que hizo el arrancateta y otras canciones de ahí. Hubo nada más. El desprendeceno, el desprendeceno. El destroza cero. Sí, esa es como la única, la única, la única, como herencia musical, porque por parte de mi mamá, cero, pero pues cuando estudiaba pequeño en Cincelejo, empecé, nací en una cuna, obviamente mis padres son cristianos, y empecé, fue básicamente en la iglesia, cacharreándole a la guitarra, y de un momento a otro, un amigo, la anécdota fue bien chistosa, porque un amigo compró una batería, e intentó tocarla, y como que le quedó difícil, y estábamos como en el grupo de alabanza, en aquella época, y el director me dijo, vale, pero siéntate, yo te veo que tú coges los, yo siempre cogía las ollas de mi mamá, los calderos, y toda esa vaina, tocando, y de uno, no sé cómo hice, pero pues me dejé llevar el ritmo, y empecé tocando, tocando ahí, hasta el sol de hoy nunca he parado, sin saber nada, ni profesión ni nada, si hay nato. Exacto, eso te iba a preguntar, nada de lo que escuchabas, bueno, es que también hay que tener en cuenta que el entrenamiento más intenso está en la iglesia, porque eso toca en todos los cursos, ensayan todos los días, Bueno, eso fue una buena escuela, sí, exactamente. Porque esa es la más intensa, o sea, lo que hemos encabado en iglesia, ¿para qué clase? Porque a veces ni siquiera estudian, porque están todo el tiempo en culto. Sí, exactamente, obviamente empecé ya después con profesores allá en Cincelejo, y ya como que uno va subiendo un poquitico el nivel, pero te puedes imaginar, eso fue hace veinte y algo años, o sea, la información era muy poca, no es como hoy en día que estuve en YouTube, no existía ni el celular, siquiera existía. Oye, y llegas entonces después, tú eres otro hijo del señor Einer Skaff, Claro, alumno de Einer, siempre he admirado mucho su trabajo, por la parte del folclor, cómo lo fusiona, bueno, con bloque de bus, perdón, con distrito especial, todo lo que trabajó con Carlos Vives, siempre me llamó mucho la atención, y tuve la oportunidad de estudiar con él un rato en Barranquilla. Y con él, pues que ya tú sabes que, mira, saludos a los amigos de la Droomer, la Droomer Guti, Julián, Julián Sito, Portegón, ahí está firme, bueno, recorra buenas marcas, claro, sí, Einer es increíble, un músico increíble, pues no solo baterista, canta, muy bueno, y aprendí muchísimo con él, me enseñó mucho, la verdad. Bueno, al momento en que tú, como mismo dices, ¿cuáles eran tus influencias? Me imagino que en la iglesia, pues las influencias eran Marco Quirin, Marco Vives, todos los músicos de la época, era una banda, una banda que se llamaba Osana Music, esa verdad es que, pues, y le dice que no gustara esos temas, a la que más. Claro, precisamente ahí toca, toca Justo Almario, que es de Ciscelejo también, el maestro Justo Almario. ¿Cómo? ¿El baterista no era Álvaro López? No, no, el baterista era un señor que se llama Chester Thompson, que toca con Phil Collins. Ah, Chester Thompson, claro. Chester Thompson, era Alex Acuña de Perú, eran unos músicos, habrán la Boriel, no, una banda increíble, obviamente. Los Galácticos, de la música. Los Galácticos, sí. Oye, ahí te estás saludando también, ¿quién se unió por aquí? Ah, Ítalo, Ítalo, la Anduvia, se acaban de unir. Ítalo, profe, bueno, ya me he puesto Ítalo, Ítalo viene después, también Barranquillero, ¿no? Sí, señor. Baterista de Shakira, claro, Ítalo, mi profe. Saludos, profe. Ahí está, mira, ahí pues, bueno, comienza esa influencia, ya después cuando tú empiezas a moverte, ¿cuál fue tu desarrollo como tal? Porque digamos que siempre decidiste seguir la música, o tienes alguna otra carrera por ahí escondida, como alguna que no has aprendido, de contadores, de contadores, psicólogos. Intenté, intenté, mis padres intentaron, pero no pudieron, no pudieron, intenté con varias carreras, pero definitivamente no, no, no era lo mío, pero siempre tuve el apoyo de mis padres, obviamente, en la parte, en la parte musical, de ahí de Barranquilla, después de un tiempo, me fui para Medellín, a una escuela que se llama la Débora Arango, como buscando otro horizonte, y como buscando otra música. Sí, y allá, esa escuela buenísima, escuela de artes Débora Arango, buenísima, ahí estudié con un profesor, compadre, Raúl Drums, abrazo, empecé con, sí, Rubén Calle, y ahí estudié, hice como cuatro semestres en Medellín, hasta que se me dio la oportunidad de ir a la ciudad de Bogotá, que en realidad yo siempre quise llegar a Bogotá, porque obviamente la capital, donde está toda la industria musical, todos los profes, ahí tuve la oportunidad, bueno, estudié en una escuela también que se llama la Fernando Chor, ahí fue donde conocí al profe Ítalo, ahí donde llega Ítalo, sí, claro, puros capos, ahí en esa escuela, los profesores eran puros capos, son puros capos, pues. Entonces, bueno, ahí con Ítalo, bueno, y ahí el nivel ya cobre más seriedad, el señor Ítalo, sí señor, la maqueta sigue al revés. Ahí estamos trabajando unas cositas, Ítalo, ahí que nos vamos a sorprender con algo bien chévere. Buenísimo, buenísimo, admiración total. Llega, llega la música, te empiezas a enfocar en el rock, o ya, digamos que escuchaba ese poco antes, pero cuéntame, siempre, tú sabes que el rock es como una actitud, siempre fui como un poco rebelde en mi casa, siempre me gustaban las bandas de rock, precisamente como era cristiano, yo a escondidas escuchaba The Fleppard, todas esas bandas, Motley Crue, Guns N' Roses, y obviamente a mi mamá no le gustaba, entonces era, mejor dicho, me tocaba a escondidas, pero siempre. El muchacho se está perdiendo. Se está perdiendo, sí, y siempre tuve, siempre he tenido esa, esa, esa escuela rockera, pues siempre, obviamente sin abandonar, siempre me gustó la música folclórica, las gaitas, también la música de banda, todo. Pero con un poquito acercamiento, como tal, a tocar, a tocar papallera, a tocar un bombo pelallero, nada. No, ojalá, 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 si tengo familiares que tocan, pero ojalá, me encantaría, me encantaría, si lo admiro mucho, y esa música, o sea, uno escucha esa vaina, y uno quiere estar allá, tomándose un mote de queso de una. Un buen bocachico al lado, un pa. Ahí está diciendo Javier Márquez, fue lo extraño en el altar. Total, total, total. César. Bueno, hay mucha gente chévere aquí, conectada, muy bacano, hagan sus preguntas, lo que quieran preguntarle, cualquier cosa. que quieran preguntar, de una. Después, te radicas en Bogotá, ahí cambia todo el panorama, o sea, ahí es donde ya la cuestión, está en la, digamos que ya en la mata, del rojo, de lo que tú te querías. Sí, 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 claro, a conocer. Sí. Ya con Pablo, con Ítalo, empieza, ¿cómo empiezas tú a relacionarse? Ahí empieza la venta de tu sonido, la venta de ti, como, ¿cómo fue eso? sí, porque ahí se la dura, esa es la dura, ahora todo el mundo te ve como con cerca, todo el mundo te ve chévere, con uno, con el otro, pero ahí está el master plan, para que sepamos la dura. Pues sí, todo el mundo me pregunta eso, pero pues, obviamente las relaciones de amistad con Pablo, hice una relación muy bacana, Pablo me ayudó mucho, Ítalo me ayudó mucho, o sea, todos los profesores, obviamente desde la parte del sonido, por ejemplo, Ítalo, yo nunca he visto un baterista con el sonido tan potente, entonces tú empiezas a coger esto de uno, esto del otro, y empiezas como a crear tu sonido, tu forma de tocar, obviamente siempre en ese proceso de aprendizaje, pero con Pablo me empezó, mi primer, de los primeros, bueno, mi primer acercamiento fue como, siempre buscando, me gustaba mucho, me gusta todavía la música de Carlos Vives, todo ese folklore, bloque de búsqueda, lo que te decía de Deynar, que también trabajaron junto con Pablo, con Carlos Vives, Pablo necesita un reemplazo en un bar, que es de Carlos Vives, y de Guillermo Vives, que se llama Gaira, un sitio maravillísimo, Gaira Café Cumbia House, que es un sitio increíble, que ahí tocábamos de todo, porro, cumbia, rock, pop, salsa, entonces pues, ahí empiezo como que, obviamente ese sitio, llega a muchos, muchos artistas, entonces Pablo me empieza a mandar, porque él está de gira con Carlos, con otro grupo, otra banda que toca él, que se llama Ciegos Zordomudos, ok, y empiezo a hacerle los reemplazos a Pablo, Pablo un momento me dice, padre, quédate aquí, porque ya yo no tengo tiempo, ya, y me quedo en Gaira, y ahí empieza otra escuela, o sea, que ahí fue donde más, fue la idea de chisguera, la idea es que aprendiste un poco de tema, sí, sí, pero fíjate que es chisguera, pero es una chisga como más seria, diferente, como hecha de verdad con música, rescatando la música colombiana, sobre todo, no, obviamente, o sea, quiénes eran los dueños, o sea, los dueños, no eran cualquier pedagato, que se iba a exponer, que hablaran de una banda, guillermo siempre se subía a cantar, Carlos siempre se subía a cantar, entonces pues, bacanísimo, porque estaba, imagínate, estaba tocando la música, que me gustaba, con el profesor, de los profesores que me gustaba, con el artista que me gustaba, en un sitio, con unos músicos, unos compañeros, muy buenos músicos, el hijo del burrito Mocho, José Noel Petro, pasaron muchos músicos, bajistas, andando, guitarristas, mucho con Martina la peligrosa, ahí empezamos con Martina, con Nea Ferrer, con Dani Cano, no, increíble, o sea, ahí, esa fue la vitrina tuya, esa fue tu vitrina, como tal, esa fue tu vitrina. Sí, de una manera, al tiempo, fíjate que también con Alejo Aponte, tocó con un gran amigo percusionista, que en aquel tiempo era director de la banda de Fonseca, él, también, Pablo, me recomendó con Alejo Aponte, empecé a tocar con Alejo, y resulta, lo que te digo, Alejo era el director de la banda de Fonseca, y por ahí empiezan los contactos, tocamos un par de veces con Alejo, invitó a Fonseca, y ahí empezamos como que a él, me vio tocando, y todo ese rollo, así que se dio más o menos la cosa. Bueno, bacanísimo, y mira que cuando empiezas tú personalmente a decir, este es mi sonido, porque uno empieza con una búsqueda, empiezas escuchando tanta música. Esa búsqueda es larga, esa búsqueda es larga, eso no demora años y años, yo creo que desde hace como unos, no sé, seis, siete años que encontré como que creo que digo, dije como que bueno, esto es lo que yo tengo, y este es mi fuerte, todos tenemos debilidades, y todos tenemos virtudes, encontré que esa era una virtud que tenía, que a la gente le gustaba mucho, les gusta, pues me dediqué como a eso, como a fortalecer ese sonido, escuchando a los compañeros, que me, colegas, que tengo mucho, gracias a Dios, tengo muchos amigos bateristas increíbles acá en Colombia, y fuera de Colombia también, entonces pues, escuchándose uno en las grabaciones, las primeras grabaciones no eran tan chéveres, yo no la embarraba mucho, no era un sonido consistente, entonces como, sobre todo como en búsqueda de eso, del sonido, del sonido que al fin y al cabo es como lo más importante, el tempo y el sonido, si o no, ya si tú haces mil tiruetas en la batería, ya si te quieren meter a maravarita de baterita, ya eso es otra cosa, que también está bien, que también está bien, pero pues yo nunca, ese nunca ha sido mi fuerte, entonces pues para qué me voy a poner a perder ahí, como que a darme látigo, no, 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 no me, no me pintaba en eso, pues. Aquí nos pregunta Frank Vergara, ¿cómo defines tu sonido? No sé, no sé, no sé, no quiero sonar, no quiero sonar prepotente, ni quiero sonar, no, pues este más se cree, pero. No, no, uno debe hablar de sus virtudes, está bien, uno debe hablar de sus virtudes, de pronto, potente, consistente, de pronto puede ser, con toda la humildad del caso, pues, con toda la humildad del caso. No, perfecto, no, es que uno, o sea, por algo estás donde estás, o sea, no hay que, no hay que tampoco caer en falsa modestia, porque cuando a ti te llaman a tocar es por algo, o sea, no, digamos, yo hago la pregunta más de este sentido, cuando contratan a Alex, ¿qué están buscando? O sea, ¿qué están comprando? Sonido, sonido, y obviamente musicalmente como sonido y consistencia, o sea, como que el artista, por decirte, en el caso con Ponseca, en oportunidades, eso es lo que yo sé que le gusta, o sea, que tú lo estés respaldando atrás, sin, pero siempre como sin pasar esa raya de, 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 de que el artista, hacerlo brillar más a él, no tú eres el que brilla, sino que al contrario, tú le estás haciendo brillar a él más, acompañando desde atrás, pero sí, la consistencia, como que eso es lo que quieren, yo creo que todos los artistas quieren eso. Bueno, mira, los que están aquí, con nosotros, te están apoyando en eso, mira, Alex tiene, dice César Cobo, Alex tiene un sonido con mucha potencia, ¿sabes? Ahí la gente, la gente te escucha, o sea, la gente te escucha, mira, ahí está mi compadre, tú, 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 bueno, ahí está el hombre que, que hace que tú, esa potencia, salga todavía mejor, ¿no? Pero su forma de tocar, es complementario con la armonía, a eso, a eso vamos a llegar. Bueno, esa es otra cosa, como que adornar, adornar, pero pues adornar, para mí, la manera de verlo yo, es como adornarlo de una manera sencilla, o sea, sin complicarme, pero pues, que apoye las letras de las canciones, que si una guitarra, si una figura, que si el teclado, que si los vientos, esas cositas, uno las puede usar como herramientas, para enriquecer, y para que tu manera de tocar, sea un poco, no sea tan monótona, tan, ya que estás, lo que te digo, lo importante es el groove, el tempo, todo eso, el sonido, pero también hacerle unos adornitos, que no está mal hacer, sin pasarse, para mí, concepto. para no llegar a, a empatar la cosa. Sí, sí, que el artista te mire para atrás, como que cállate, no más. Ah, mira, ahí te están diciendo, Oscar Leighton dice, o sea, que estás de acuerdo, en que el baterista no se haga verlo. Pero digamos, tampoco que no se haga verlo. Sí. igual no se ve, porque siempre a mí me meten en una pecera, y yo a veces me voy a ver los conciertos, y tú que tocas en la banda, y yo, joder, ¿cómo así? No me ve nadie. Hombre, o si no te tapas los platos, los súper diril. No, claro, 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 claro que sí, pero pues, eso, eso, eso es la idea, o sea, que no se, más que se vea, que se sienta. Bueno, amigos, ahí están, les invito a que compartan esta transmisión ahí con sus amigos, denle a la flechita, y empiecen a compartir para que escuchen a Alex, y vean, eso es algo que yo también siempre le digo a los alumnos, está tranquilo, porque por ejemplo, si tú tienes un, tú tienes ahí un ingeniero de sonido, tú, obviamente, tu golpe consistente, pero no tienes también que desbaratar a la batería, darle la batería como si fuera tu peor enemigo, allí, pues, como no fue el micrófono, como, sí, exacto, el redoblante, el redoblante tiene trigger, y tiene tres micrófonos, no hay necesidad, y aparte los overhead, que recogen ahí, no, no, y un show de Fonseca que demora dos horas, termina, ha vuelto nada, las baquetas, los brazos sufren, las baquetas, o sea, todo sufre, después, obviamente, uno en un estadio se emociona más, si toca más duro, un poquito con más energía, pero dependiendo, dependiendo como el sitio, también aprender, eso lo he aprendido también, como aprender a proyectar esa potencia, sin pasarse. Oye, Ale, cuando uno, uno le cambia, o sea, uno, en el transcurso de la música, uno en el transcurso de la música, uno le cambia, también con el tiempo, la forma de estudiar, de pronto, tú al principio, estudiabas el triple, de lo que puedes estudiar ahora. Yo, 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 sí, claro, total, total, y estudiaba cosas que, por decirte, hay un baterista que se llama Kenny Arano, buenísimo, gringo, y además, tiene un libro que se llama, habla de un libro que él tiene que se llama, práctica, o sea, como práctica funcional, que él dice que, dependiendo del trabajo que él tenga, si él está en un grupo de rock, pues su, su, su forma de estudiar, la enfoca a eso, a estudiar. Oye, echar ese nombre, si quieres, escríbenos por ahí, escríbenos por ahí, para que nos tengamos. Búsquenlo, búsquenlo en YouTube, Funcional Practicing, creo que se dice, creo que es, y si está estudiando salsa, pues todo enfocado a la salsa. Ah, ok, bacanísimo eso, porque, por ejemplo, vemos que, porque estamos viendo, que ahora, pues porque estamos en la cuarentena, y de pronto tenemos un poco más de espacio, digamos que retomamos las horas de cuatro, horas por allá, cinco horas de estudio, saludos a Jairo Blanco, Leo Castiblanco, mi hermano, mi hermano, Leo, 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 mi hermano también. Ya estuvo por aquí, estuvo montando caballo, atravesando el río y todo. Leo, que es el guitarrista Tercio Pelado, amigo, gran, 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 gran guitarrista. Mira, acá, ahí está Ita, lo que, un buen ritmo con más tacto que fuerza, eso es lo que dice Ita, mira. Ahí está. Exactamente. Ita es muy metódico en su técnica, muy metódico en el cuidado de su, porque es su herramienta de trabajo, los brazos, las piernas, o sea, si no te cuidas, olvídate, no hay nada que hacer de eso. Con los años te pasa la factura, obvio. Porque el juego es la pregunta, aquí nos hace una pregunta, Miguel Vives, ¿cómo define su batería con Fonseca? ¿Fusión o adaptación? Fusión, 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 es fusión porque ahí, obviamente, es una mezcla de muchas cosas, de reggaetón, de vallenato, de folclor, de alguna manera, de pop, de rock. Nosotros en los conciertos, tú vas a un concierto de Fonseca y escuchas de todos los ritmos, de todos. Con la banda, tratamos de, tratamos, tratamos de, de, de entretener, de entretener con arreglo, lo que te digo, sin pasarnos de piña, como dicen por ahí. Pero sí, como que existe una riqueza de género, de matices, de colores, refiriéndome a los estilos musicales. Ok, mira, ahí dice César Cobo, cuál es tu prototipo de batería y crees que influye mucho en tu sonido o crees que el sonido está en tu cabeza? Primero empieza en la cabeza, obviamente, pero si tú tienes un buen instrumento, este va a facilitar todo, pero igual, no es la, como dice el dicho popular, no es, no es, ¿cómo es? No es el indio, sino el, no es el, no es el, exactamente. No es el atleta, sino el indio. Exactamente, pero pues, si tienes un buen instrumento, te va a ayudar, te va a facilitar todo. Obviamente, pero el sonido sí está aquí en la cabeza, lo proyecta uno, obviamente, mentalmente. Algo que, algo como uno, como baterista, a veces nos enfocamos mucho en la velocidad, nos enfocamos mucho en lo que está de moda, pero algo que nunca debemos descuidar es la velocidad del cerebro hacia las manos. A veces somos muy rápidos en la cabeza y lentos en la cabeza y lentos en la mano y eso es desastroso. O a veces somos lentos aquí y cuando lo llevamos aquí, ya la canción se acabó y apenas lo queremos hacer. El que piensa en la música, el que piensa, pierde. o tú dices, ¿cómo es que era? Ya pasó. Sí, hermano, tome que estamos en otro tema. Saludo a Nana de los Ríos, saludos. Ok, una pregunta. ¿Usas un formato de armar la batería estándar o tienes un formato propio? No, es estándar, o sea, son de 10, 12, 16, una batería sencilla. Sí tengo como unos cuantos platillos de más, pero pues en realidad es una batería para otros bateristas, colegas que tocan con otros artistas. Creo que soy un poco austero, o sea, estoy como en la raya un poquito, tampoco exagero como tener tantas cosas. Lo que tengo, lo que tengo es lo que necesito y lo que uso de verdad. Ya tú me quitas un platillo, yo puedo tocar sin ese platillo, pero me hace falta porque en tal parte de tal canción yo lo toco porque apoya tal cosa que hace el piano o la guitarra, etcétera. Sí. ¿Qué tal con las ayudas? Bueno, ya nos dijiste que tiene trigger, usa pad o algún otro tipo de recurso electrónico. Sí, tenemos un octa pad, el SPS, el SX, que básicamente ahí hago claps, algunos que otros sonidos, pero sobre todo en los temas de reggaetón nuevo de Fonseca por pura curiosidad. Todos esos temas que tienen un, tienen el dembo y tienen el beat, sí, el bombo y el redoblante tienen trigger con el sonido de la canción original. Entonces, el ingeniero lo que hace es que combina el sonido del redoblante con eso, el del bombo también. Eso es súper bacanísimo. Sí, eso es un recurso vacío. Ok. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando del tiempo de estudio, ¿cómo ha cambiado el tuyo? ¿Qué estudiabas antes que ya no puedes estudiar ahora? Bueno, bueno, exactamente, mira, me acuerdo de mi época, el furor de un gran baterista que admiro también muchísimo, Horacio el Negro. O sea, todos teníamos gájate, todos teníamos un gájate y le botamos corriente al gájate, que la clave, que tal. Bacanísimo como independencia, pero con el tiempo te vas dando cuenta, pues que no es, no es como que de pronto lo que te llama la atención o lo que, en lo que te desenvuelve. Entonces empiezas como que a dejar esas cosas, ese estilo de, o sea, empiezas a enfocar más. Exactamente, como enfocarse en lo que de verdad necesitas, en las otras. O por ejemplo, uno pierde, o sea, la gente cree mucho, mucho, mucha gente cree que eso es más importante que saberse con pases complejos de 11, de 7, de 9. Sí, es bacanísimo, pero yo creo que back to basis, como dice Dave Weckler, ¿sí o no? O sea, las cosas, el sonido, el tempo, fíjate que todos, todos los últimos años lo que yo me he enfocado es en eso y he dejado todas esas cosas atrás. Te ven cuando obviamente me dan ganas de practicar cosas así complejas, pero me he enfocado mucho en lo que te digo, que mi estudio se ha enfocado a eso, a tener un buen tempo, a tener una buena pegada, a pegarle bien el bombo, a pegarle a los platillos bien, que el tom, son detallitos que supuestamente son, la gente pasa muy por encima y no les da mucha relevancia, pero en realidad eso es lo más relevante en un baterista. Vamos a lo, a lo, a lo, a lo eso, como dice, como dijo Weckler, eres a lo básico, sigues con tus paradigmas, sigues estudiando, sigues estudiando paradigmas día a día. Sí, claro, claro, claro. No, y es que la batería uno tiene que mantener, así sea lo que te digo, con un pad, con los pies, o sea, tienes que hacerlo porque si no, va a llegar el momento que obviamente, como es un instrumento tan mecánico, que necesita los músculos, que estén siempre, como ir al gimnasio, pues sin ser un gimnasio, pero siempre tienes que estar manteniendo, moviendo los músculos, practicando los movimientos, todo ese cuento, claro que sí. Aquí hablamos una vez con Horacio, Horacio, en la más actual de Horacio, hablábamos de eso, de que no va al gimnasio, que él maneja su respiración, porque tantas cosas que él hace, hombre, tiene un manejo de la respiración bravo, y además no salirse de la clave, mantener el pulso, o sea, ya con él, ya con él, de otro nivel. Él es un capo, ese Horacio, él es un referente para todos nosotros, o sea, los videos que él, es un monstruo, monstruo, admiración total. Precisamente hablábamos, hablábamos de eso, de la parte física, ¿cómo cuidas tú tu parte física? Hago bastante, ahorita, fíjate que hace como cinco años, yo antes, bueno, tenía, comía mal, no me cuidaba, bueno, muchos, muchos malos hábitos de vida, fumaba, todo, pero pues ahora mismo, cada día más, lo hago más, troto, hago, hago mi ejercicio, ejercicio, no me gustan los gimnasios, la verdad, pero si tengo mi pesa, tengo el rodillo, para hacer, hago flexiones. ¿Y has notado eso, has notado eso en tu desarrollo? ¿Y has notado eso? Muchísimo, muchísimo, porque... El señor Chato Rivas, conectado con nosotros aquí, un saludazo. Mira, con Chato, Chato, toqué en la Chato, tuve el privilegio de tocar en la Chato Band, y aquí está mi compadre, Daniel Álvarez, de Diamante Eléctrico. Dani, saludos. Tenemos a tu combo, tenemos a tu combo. Bueno, vamos a comenzar algo importante, porque todo el mundo habla de tu sonido, pero listo, tú tu sonido lo trabajas en un par, lo trabajas en una almohada, lo que sea. En una almohada, sí. Pero cuando ya empiezan a llegar, como decimos, las bendiciones, que son esos patrocinios, que te empiezan a engrasar el cajo, porque ya tú con un buen parche, ya tú la cosa es a otro nivel. ¿Ya? Entonces, hablemos de tu, ahí está, ahí está, ahí está lo diciendo, ahí está lo, derecha, izquierda, izquierda, derecha, y queda un quintillo, para que lo trabajes. Un quintillo, un quintillo. Lo voy a estudiar, lo voy a estudiar. Sí, yo sé, bueno, estás con Aquarian, estás con Aquarian, cuéntanos, tu experiencia con Aquarian, qué estás usando de Aquarian, cuál es tu referencia. Gracias a mi compadre, Carlos Palme, que es un baterista que admiro mucho, alias, porque toca con Pitbull, ha tocado con todo el mundo acá en Colombia, mejor dicho, y es mi gran amigo, él me recomendó con Jesús de Aquarian, Aquarian, muy buena, muy buena parche, me gustan mucho los reflectors, me gustan los response 2, a mí me gustan los parches sencillos, pero los únicos como medio, que son complicados, complicados no, que tienen mucha, como que tienen aceite, y que son gruesos, son los reflectors, que son increíbles para los tom, esos son los que más uso. Me gustan de, poco, poco de, poco de dos capas, no te gusta mucho de dos capas, o solamente de una. Pero fíjate que sí, sí, me gusta como sencillo, es más sencillo, porque me parece que el tambor suena más, ya yo lo controlo con los dampers, que gracias a Damper, también por patrocinarme, si yo quiero un poquito, le pongo, le pongo, me entiendes, lo pongo un poquito más opaco, depende de donde lo pongan, en donde sean los tom, en el redoblante, pero me gusta el parche, que sea así, lo más sencillo, como que máximo dos capas. Ok, bueno, ahí nos están enviando saludos, desde Argentina, mi querido amigo, Roddy Sarza, desde Argentina, un percusionista, de la LP, y ahí te están, tenemos que ir, tenemos que ir a Buenos Aires, otra vez. Bueno, por ahí está, mira, aquí está diciendo Felipe, te ha decidido Felipe, que Alex, ¿cuándo te vas a volver youtuber? Sería excelente, escuchar tu consejo. Buena idea, con esta cuarentena, puede ser en esta cuarentena. Bueno, ahí se puede desarrollar algo. Bueno, Angular Damper, también te ayuda muchísimo, en lo que quieres lograr. Angular Damper. Sí, otra, mira, de esto, Montano, son increíbles. Las paquetas, las paquetas, sí, a Eduardo, gracias Eduardo, un bacán conmigo, como dice, esta es la extensión, de tu, de tus sentimientos, de tus sonidos, sí. Exactamente, de tus sonidos, o sea, si tú tienes una, una baqueta rota, créeme que no te va a sonar el, el pin shot, los platos, entonces, ¿qué baqueta está usando? 5B, 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 ok. Siempre me ha gustado 5B, es como mi medida, definitivamente, muy buena, muy buenos palos, muy buenos, duran, son increíbles, y Eduardo, tiene muchas series, tiene para percusión, tiene para tambora, para todo. Esa historia de Eduardo, es increíble, comenzar con bates, y ahora llegar a la baqueta. El papá, sí, hacía bats de béisbol, ahí está Camilo Laya, amigo padre, saludos. Uy, sí, Camilito, por ahí estaba con la cuarta, haciendo un concierto, ahorita, por ahí pasé, y mi querido amigo, también Jorge Forero, Juan Diego Forero, de acá de Villavicencio, el batero llanero. Este señor es el secretario público. Buenísimo, buenísimo. Estuvo también con una entrevista con nosotros. Ahí está él. Lo sigo y los ejercicios que da son buenísimos. Ajá. Saludos. Bueno, tenemos otra marca que también está contigo, que bueno, ya pasamos por Aquarian, Angular, Montano, eh, MAPEX, que es tu marca de baterías, ¿qué MAPEX tienes en este momento? Una Saturno increíble, pero todas, todas las... Todas son increíbles. MAPEX, yo siempre tuve, yo, pues de casualidad, yo siempre tuve, yo siempre tuve MAPEX, siempre tuve MAPEX, tuve de todos los colores, y son una batería para el precio, para el precio, son una batería increíble, suena porque suena. Ahora tengo... Cuéntanos, ¿cómo llega esta MAPEX? Gracias a mi compadre Moro Tobar, el de batería desde cero, no sé si lo conoces, Moro, mi gran amigo, por ahí lo voy a contactar, si quieres en el puente, para tenerlo por aquí también. Sí, yo te hago el puente, claro que sí, él ahora mismo está en Phoenix, Arizona, ahorita que estuvimos tocando allá, nos pegamos una buena fiesta, Moro, un amigo, toca guitarra, canta, bueno, baterista de vértigo, increíble. Gracias a él, básicamente me hizo el puente con Rodrigo, de la colonia Rodri, que es un bacán, la gente de la colonia, que mejor dicho, lo tratan a uno, como decimos allá en la costa, puro pechiche, mejor dicho. Un recuerdo, un azul que tenías, tenías una mapa de azul. No, sí, claro, no, tuve azul, naranja, verde, amarilla, de todos los colores, pero todas sonaban increíbles, todas. Llegas a tener unos tremendos platos, que son los diril. Uy, increíbles también. Diril, cuéntame cómo te has ido con los platos diril, qué referencia estás usando. Muy bacano. Diril también, estuve en el NAN el año pasado, y conocí a, bueno, Julián lo conocí acá, me contacté con Julián Ortegón, de la Drummer Boutique, y ahí me pasó unos platos, y los fui probando, y me parecieron bacanísimos, tuve la oportunidad de ir al NAN, y en el NAN conocí a Edwin Sullivan, de Puerto Rico, y al jefe, a Ibrahim, que es el creador de los platos. Sí. Ahí, el stand de los platos, probé todas las series, todas me encantaron. No, aquí no podemos quedar hablando, todo este live, de la referencia, son muchas, y lo bueno de ellos, es que todas las referencias, son profesionales, no hay series, como para el cliente, no, todas las gamas son, para donde la quieran, obviamente son diferentes, hay oscuros, hay medios, hay un poco brillantes, hay mezclados oscuros con brillantes, no, ahorita mismo tengo, por decirle, tengo un set completo, de una serie que se llama Primitive, que son, son bien oscuros, pero con Fonseca, toqué varias veces con él, sonidos totalmente diferentes, porque, por decirte con Fonseca, en las canciones, siempre en los coros, bueno, está la guacharaca, y en los coros, cuando abre el coro, siempre hay un guache, que es bien brillante, mira, mi compadre es Dani Zárate, el mejor que tiene Bogotá, pero mira, aquí te está diciendo, Katy Beltrán, alguien que nos recomienda, para comprar a los niños, mi hijo tiene cinco, y le encanta, de baterías, MAPEX, MAPEX, una batería, hay referencias súper baratas, y son buenísimas, son buenísimas, yo me acuerdo, cuando mi primer batería, la que me compró mi papá, mi mamá, imagínate que fue una Powerbit, ¿se acuerdan de esas baterías? se me caía a pedazos, todos los todos, cada rato, se me caía a una parte, qué sufrimiento, y yo veía, yo veía los conciertos, y veía los videos, de los bateristas, y yo veía, las bases todas robustas, y yo decía, pero yo, esta batería como muy flaquita, obviamente, mira, Isaac Valenzuela, mi compadre, gracias, Isaac, fue que se fuente con Ibrahim, ok, ahí está la ruma, que nos dijo Ibrahim, si era, y te está diciendo, cuando vuelvas a Bogotá, es un consejo para mi hijo, Alexandra, te está escribiendo, Dani Sara, te he tenido el privilegio de grabar a Alex, y el sonido es full HD 4K, gracias Dani, la drummer dice que tu sonido, que tus platos es extra dry, y esta salud es a mi hermano, Isaac, claro, claro, si alguien quiere comprarle, de los que están, que quiera comprarle una batería, pues que me escriba por el interno, y yo lo puedo aconsejar, claro, MAPEX tiene muchas series, de series que son, supuestamente son, pues un poco económicas, pero son buenísimas, eso le demora toda la vida, Ultimate Ears, cuéntanos de Ultimate Ears, Ultimate Ears, también, con mi compadre, Carlos Palmet, él me, 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 me flechó con, con la familia de Ultimate, no, esos audífonos, tengo dos, tengo una serie, que es la serie, la, siete, y la once, increíble, muy bueno, ¿con qué encontramos en esa serie? ¿A mediados, mucho bajo? ¿Qué encontramos ahí? Los siete son, tienen tres drivers, como medio, altos, y bajo, pero, a cada lado, a cada lado, sí, después compramos los once, todo el grupo lo compró, compramos los once, y ese tiene un bajo, un bajo extra, es para bateristas y bajistas, precisamente, increíble, increíble, y ahí, ahí está, no, pues, eso, pues son de las marcas, más, más, más prestigiosas que hay en el mundo, y de las primeras, hoy hay muchas, pero en ese, en ese tiempo no había, había pocas, o sea, Ultimate Ears, buenísimo, el once es el de los bateros, el once es el de los bateros, estuve en la fábrica allá, eso se llama, no me acuerdo cómo se llama, la ciudad cerca de Los Ángeles, fuimos allá, buenísimo, buenísimo, como te lo hacen, increíble, muy bacano, muy buenos audífonos, se me escapa alguno, bueno, la Drummer Boutique, que ya está, la Drummer Boutique, mi familia, claro que sí, a ver qué se escapa, creo que ya, creo que ya, cuando ya tú tienes ese respaldo, de baquetas, de baterías, de platillos, que la ayuda para Angular Dampers, cuando tienes tu buen monitoreo, ¿qué te falta? ¿qué dices tú? hombre, ¿qué puedo buscar más? buena pregunta, no pues yo creo, yo creo, yo creo que nada, seguir, seguir, seguir creciendo como músico, seguir creciendo como baterista, seguir creciendo como persona, porque ya tengo, prácticamente, no necesito más, tampoco, ¿qué más, o qué crees tú que haga falta? mira esa ciudad, que le están diciendo por ahí, mira tú, porque yo no la voy a decir, Camilo, mira Camilo, va en lo que te dice, que no, te queda la ciudad, mira, se cayó un momentico, esa ciudad, tiene que colocarla, en Google Maps, a ver para dónde lo manda, esa ciudad, Google Maps, a ver dónde queda, bueno, bueno mira, volviendo a este tema, de muchos bateristas, ¿me escuchas? yo te escucho, a ver, clarito, ok, cuando estamos trabajando, en cualquier banda, entraron a trabajar, y a veces, se preocupan, muchos bateristas, por querer conseguir, buscar, se esfuerzan, por conseguir, por buscar patrocinios, yo pienso, que eso llega, eso dice, ¿cómo crees tú, cómo crees tú, que eso se debe manejar? así tal cual, como tú dices, yo la verdad, tuve amigos, que me recomendaron, como te digo, Carlos Palmett, ok, pero nunca lo busqué, así de una manera, desaforada, o que, con esa, con esa hambre, o con no, eso fue llegando, poco a poco, fue llegando, poco a poco, precisamente ahorita, que te comento, que estuve en el NAM, como, iba por todos los stands, de platillos, de baquetas, y tú, ¿con quién tocas? ¿con Fonseca? ¿y qué? Estaba cortando un poquito, tu internet. Ya te tengo, si eso llega el momento, eso tampoco hay que ser tan, tan, estar tan, como tan, como tan enfermo, por eso, no, poco a poco, todo, todo va saliendo poco a poco, con los años, con el estudio, con tu, con lo que demuestras, ¿cuánto te ha tomado, en cuántos años, te ha tomado todo este proceso? Pues me llevo como 25 años, tocando batería, ¿ah? Tengo 25 años, más o menos, tocando batería, sí, 25 años, si tomamos, si tomamos ese, ese, si tomamos ese ascenso, como una pirámide, ¿qué, cómo empiezas tú a armar esa pirámide? Para los que nos están escuchando, y que hoy día, están un poco desenfocados, ayúdanos, ayúdanos en eso, ¿cómo se va creando esa pirámide? Bueno, la que te ha funcionado a ti, no, la que te ha funcionado a ti, porque sabemos que cada, cada, cada quien tiene sí, sí, total, exacto, cuéntanos, ¿cómo construirías, cómo construirías tú esa pirámide, digamos, la pirámide que te funciona a ti, del éxito? Y se me fui para Banquilla, después Medellín, después, practicando sin ningún, sin ninguna pretensión, ¿me entiendes? Yo siempre soñé, vivir de la música, y tocar en un estadio, donde estuvieran, miles de personas, pero pues, yo nunca me enfermé, por eso, siempre tuve como que paciencia, y al tiempo, pues, obviamente soñar, hay que soñar, pero pues, nunca me enfermé por eso, y mira que de una manera u otra, todo va llegando, o sea, yo lo que le consejo que doy, que no se desesperen, y que siga, cada uno tiene, cada uno tiene su, su, su camino que labrar, o sea, esa es mi experiencia, como dices tú, pero pues, lo único que yo digo, es como que trabajar, trabajar, sobre todo, uno en su habitación, juicioso, o si tiene un profesor, o donde sea, en tu sala de ensayo, lo que sea, siempre, que todo eso, va llegando poco a poco, obviamente, hay una parte personal, que es muy importante, que tú, aparte, de lo musical, tú sabes que en una banda, no, no todo es, el 50%, el 50% es tocar, pero el otro 50% es como te llevas tú, con, 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 como te desenvuelve, en tus relaciones personales, con, por el artista, con el artista, o con los artistas, con tus compañeros, que llegues puntual, a los ensayos, que llegues puntual al aeropuerto, que te comportes bien, todo eso, hacen parte también, de todo ese proceso, que, no habíamos dicho, hay algo, que a los músicos, en Colombia, a veces nos falta, y es, esa parte, de vendernos, porque listo, ya llegamos, nos recomendaron, estamos allí, tocando, pero a veces, perdemos esa parte, lo que podemos hacer, como empresa musical, cada nombre, es una empresa musical, tú eres una empresa musical, que aporta, a una banda, si exactamente, como crees tú, como crees tú, que has desarrollado eso, eso se da, desde el momento, de pronto ni lo sabías, pero de pronto, se da en el momento, que tú te mandas para Bogotá, y ahí comienza, una venda, una venta de tu, hombre, si la venta, y la venta, ¿cómo haces tú, o cómo le dices tú, a un alumno, esa parte, que de pronto, ese alumno, si tú te hubieses quedado, en Cincelejo, creo que hubiese sido, muy difícil, que estuvieras, que estuvieras, en Mototaxi, entonces, o sea, pero hay músicos, muy buenos, que por equis, muy buenos, y el motivo, están en sus ciudades natales, ¿cómo hace ese músico, que por su condición, socioeconómica, por su convicción mental, él prefiere quedarse, en su ciudad, pero al mismo tiempo, quiere trascender, a grandes bandas, ¿cómo lo aconsejas tú, en ese sentido? Pues, sí, yo lo que te digo, yo siempre soñé, y siempre, soñé con irme a Bogotá, porque obviamente, es la capital, es donde, la industria musical, es fuerte totalmente, donde están todos los artistas, pues, por obvias razones, ¿sí o no? Pues yo creo que sí, deberían, por lo menos pensar eso, desplazarse, pero mira que hoy en día, hay otras maneras, con toda esta tecnología, hay otras maneras, de hacerse ver, ¿sí o no? Ya no, por ejemplo, está el caso, de un colega, que es un gran músico, pianista, de Cincelejo, que aprendió por YouTube, Jesús Molina, y mira hasta dónde está Jesús, él nunca se fue a Bogotá, ni nunca se fue a ningún lado, ahora, ahora, Jesús, aló, ahí parece que se le cayó, se te había caído el internet, ¿sí o no? Alex, ¿sí o no? Mira el Simba, llegando por aquí, esperemos, ahí volvimos, sí, pero te estaba congelando un poquito, como que el vecino está bajando, bastante peligroso, sí, es lo que te digo, en el caso de Jesús, mira que él usó esas herramientas, que le brinda la tecnología hoy, y ya no tuvo que desplazarse a un sitio, entonces, está ese otro camino, que también puede usar la gente. No, porque si nosotros vemos la mirada, los músicos, Chasín Selejano, justo al Mario, por favor. Justo al Mario, él no le tocó nada de tecnología, él le tocó desplazarse, a los, a los, sí, creo que vive en California, así no estoy mal, pero Bogotá, no recuerdo muy bien la historia, si fue Medellín, pero él le tocó desplazarse, a otras ciudades. Para los músicos, que de pronto hemos viajado o algo, nos vemos en cada lugar, donde llegamos, es un nuevo comienzo, y a veces eso nos da miedo, eso a veces nos da miedo, y yo creo que es un miedo, el que hay que dejar, ese miedo es el que nos permite aprender, recuerden que aquí estamos para aprender, en esta vida se aprende todos los días, si tú te lo permites, todos los días, si tú te lo permites, si tú te lo permites aprender, no hay límite, pero a veces, yo a veces digo, y mucha gente dice, no, que no hay personas brutas, yo digo que solamente hay una persona bruta, la persona que dice que ya lo sabe todo, en ese momento hermano, ya aprendiste el año, ya se frenó su desarrollo, se frenó su aprendizaje, se frenó absolutamente todo, entonces, saludos a Vicente, saludos a Vicente, así se leo, así se leo, ahí está, ahí está, ahí está, esos son los fritos de la margarita, sí, esos son los fritos de la margarita, precisamente Vicente es el padrastro de Jesús Molina, ah, ok, lo miras, o sea, es un desarrollo que tú quieres darte, o sea, cómo tú te motivaste a mandarte para Bogotá, y aprender, claro, solo con ilusiones, porque cero dinero, cero nada, solo con ilusiones, solo con ilusiones, mira, primero fue Barranquilla, después Medellín, o sea, cada ciudad que iba, iba con mucho miedo, y con muchas expectativas, pero, pues, sí se puede, eso son las, por eso, esto se llama Masterclass, si los quieren ver tocando, ahí está YouTube, y tienen todos los videos disponibles, pero lo que se escucha aquí, lo que se escucha aquí, no lo van a encontrar, en otra parte, mañana, pues, ya estará esto, en el canal de YouTube, del Urbisimbal, que pueden llegar y verlo, cuantas veces quieran, y hasta verlo con sus alumnos, porque pienso que es un material educativo, cultural que de verdad, enseña que los muchachos, deben quitarse un poquitico de la cabeza, todo tanto, tanto Instagram mentiroso, en que todo es velocidad, en que todo es, no, es figurar, somos músicos, y debemos pensar como músicos, como equipo, por decirte la banda, en la banda de acá, nosotros todos, somos, ponemos un granito de arena, aquí nadie se pasa lo que te digo, de la raya, pero en conjunto, somos una máquina demoledora, cuando tú llegas a una masterclass a tocar, cuando tú llegas a una masterclass ya a tocar, esa masterclass, o de peyano para tocar, ¿en qué enfocas tú, esa masterclass, Álex, qué quieres transmitirle tú a esos muchachos? En lo que estamos hablando, precisamente hicimos una con Viril Simbal, para mostrar, lanzar los platos en Bogotá, y toqué canciones de Ponseca, obviamente transmitir eso, lo que estamos hablando, el sonido, la consistencia, como tener un poquito de buen gusto, al adornar con los platos y eso, pero básicamente eso, tampoco ni eso, cero acrobacias, porque no soy, no, nunca, 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 nunca he sido de ese, nunca he sido de esa escuela, pues, ahí dice Íntalo algo, ahí te lo dice, a Álex se lo notaba el talento de lejos, gracias, profe, no, Íntalo es un capo, con Shakira, todo lo que hizo, increíble, 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 cuando te, cuando te enfocas, ya a, a estudiarte tú, como baterista, y ya pues tocando, ya nos dijiste que tú, 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 es lo que más he estudiado pero ¿con qué limitación te encontraste? ¿con qué llegaste a qué pared y dijiste miércoles aquí sí la cosa se me complica limitación mía o el instrumento limitación sino la limitación en algún ritmo en algo para evitar no es que ser consistente es muy difícil porque son dos horas de concierto ¿me entiendes? eso no es un redoblante sí uno no uno sí dos no tres sí no tiene que ser todo si son 500 redoblantazos que van a meter los 500 tienen que sonar igualito el bombo igual 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 todo o sea encontrar eso y mantener eso se necesita mucha paciencia y mucha dedicación ¿cuál es la forma correcta para estudiar eso? grabándose la manera correcta de estudiar eso es grabándose viéndose yo siempre yo siempre que vengo de un concierto en cualquier parte busco busco si fuimos a Ecuador si fuimos a Perú donde sea busco en Lima Fonseca en Lima y siempre encuentro uno que otro video y me empiezo a escuchar obviamente grabándose uno también tengo una GoPro y me he hecho bastante bastantes videos esa es la manera como verse en el espejo a ver si uno está espelucado o está aquí o la única manera ok bueno es entonces importante grabarse creo que también eso también estudiarlo lento estudiarlo lento sí claro como en el gimnasio como en el gimnasio para estudiar resistencia son repeticiones con peso poco pero bastantes repeticiones bastantes repeticiones con poco peso sí total 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 tú no llegas al gimnasio el primer día a levantar 150 kilos porque te vas a partir todo y esa es la idea exacto es que lo que pasa es que como te digo ahora mismo con tanta información que hay en las redes sociales el verdadero estudio está aquí en la nariz y no lo queremos ver porque ya queremos ver es el final por eso esta masterclass yo quiero enfocarla al proceso al proceso primero gateamos empezar a gatear caminar y mostrar las peladuras que se nos hacen al gatear no tener vergüenza de decir la embarré no me aceptaron en tal grupo porque no la puse total ya de pronto que eso nos pasó en algún momento o cuando se nos cayeron las paquetas o sea ese proceso es lo que hoy nos da un resultado en donde estemos sea donde estemos sea dando clases en un salón sea tocando ante miles de personas sea grabando como un bimby con ayuta o sea todo eso es un proceso eso es lo que yo quiero enfocarnos aquí y ese proceso también hay que disfrutarlo tampoco tiene que ser algo tedioso algo aburrido no al contrario yo cuando practico pongo música no tiene que ser con el metrónomo si vas a estudiar reggaetón si vas a estudiar el dembow o sea pon música que te guste si vas a estudiar rock toca encima de disco o sea no tiene que ser algo hay que disfrutar ese proceso porque si no no tiene gracia tú eres consumidor de tu música escuchas Ponseca escuchas todo lo que has tocado antes claro es que antes de yo entrar a Ponseca yo siempre fui yo tengo ese privilegio de tocar con un artista que me encanta su música imagínate bacanísimo entonces te di ese milagro aquí pregunta Edu Inmendiola ¿cómo es tu rutina de calentamiento antes de un concierto? mi rutina de calentamiento antes de un concierto es un buen whisky ¿ante el calentamiento de cantante? de garganta sí no pero también si me tomo un whisky como para relajarme pero me gusta mucho tocar en los sofás en lo que encuentro en las almohadas y empezar a hacer obviamente no está suave y ahí va subiendo va subiendo la velocidad pero estirar hacer flexiones hago flexiones sentadillas como para calentar y sentirse uno un poco como que porque obviamente lo del whisky es porque salir a un escenario eso es salir la primera vez esa pena te tiene materista de alguna banda que tú se te hace atrás se te hace atrás para ver cómo tocas tú esa pena es que se te quiere venir el mundo encima de verdad estoy agradecido contigo por esta hora que compartiste aquí con nosotros de verdad muchos consejos importantes muchos consejos importantes sobre las marcas sobre tu inicio sobre el proceso cosas que de verdad son las valiosas de aprender y quiero darte estos últimos dos minutos a ti para que te despidas de la gente que está ahí conectada súper conectadísimo que estuvieron para que les den los últimos consejos de cómo llegar a donde ellos quieren llegar porque tú llegaste donde tú querías ahora que ellos lleguen a donde quieran que ellos lleguen a donde quieran a todos les digo que con calma perseverancia disciplina buena actitud buena onda eso lo único que te lleva eso es al éxito a más nada eso baja la fija ahí hay preguntas una pregunta de último minuto dice salud ¿cómo recomiendas estudiar la limpieza del sonido? pero jazz ¿cómo estudiar ¿cómo recomiendas estudiar la limpieza del sonido? ¿qué me dijiste? no que lo escribes pero jazz ah no pues lo que te digo escuchándose escuchándose es que uno sabe si le está pegando bien o mal la única manera la única manera no has caído no has caído en el estudio del jazz de que tienes que tocar jazz porque como dicen que el baterista que no estudie jazz no sirve como dice mi profe Pablo yo soy un man ya cero ya cero ahí está Naldi Merce de Puerto Rico increíble el baterista del Montano Montano ahí llegó nuestro amigo Eduardo ahí está ahí está para vivir también todos están ahí conectados excelentes todos están sí 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 Eduardo cuando vaya a Bogotá tenemos que ir a Gaira precisamente Eduardo estuvo en Gaira cuando y con Edwin estuvimos en Gaira buen sitio muy buen sitio sí con el que nos está saludando Camilo Camilo nos está enviando salud y que más que baterista buenas personas gracias Camilo Camilo que de Cincinnati también claro con Camilo con Camilo toqué con Camilo toqué en varias bandas tocamos en una banda de punk de Medellín que se llama Nadie ¿y si lo irán a ver o Nadie? ¿quién va a tocar? Nadie bueno papá de verdad súper súper agradecido 59 segundos con 59 minutos con 10 segundos despídete perfecto dale gracias 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 a todos de verdad por 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 acompañarnos en esta en esta en esta charla tan divertida porque la pasé la verdad todos la pasamos chéverísimos con toda esta por hablar de lo que más nos gusta la música y de ese precioso instrumento como es la batería gracias a todos por la buena onda a todos los quiero dale te mando un abrazo que estén todos muy bien se les quiere mucho un abrazo a todos que el eterno me los bendiga y les siga dando muchísima sabiduría y mucha más salud recuerden cuídense claro que sí amén y cuídense mucho así que nos vemos un abrazo chao 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 Gracias.